Música ¿Quién llegó? ¿Así que vos mandes pelando? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que te pasa? ¡Dale, piña! Sí, claro. Permiso. No me cortes. ¿Qué pasa? Hubo una pelea entre dos compañeras y una resultó herida. ¿Herida? Sí, le hicieron un corte en el brazo con un costillo. ¿Pero cómo? ¿De qué me está hablando? Una alumna sacó el arma de su motile y la atacó. Eso es lo que me dijeron las compañeras. Perdónate, tengo que cortar porque tengo una emergencia. ¿Dónde están? La dejé recena en la enfermería. ¡Vamos! Buenas tardes, llegaron hace mucho rato. Recién. Apenas se desocupe la directora, los hago pasar. Ya, me esperan acá un momento. Gracias. ¿Tú sabes por qué nos llamaron ahora? Creo que le pegó una compañera. ¿Y para eso nos llaman tan urgente? No sé, pero tú sabes cómo es de arrebatar. A lo mejor le tiró el pelo, la botó al suelo, no sé. ¿Y dónde está para preguntarle qué hizo? Debe estar con la directora, supongo. Por favor, ahora pueden pasar. Ya. Bueno, los citamos para comunicarles que su hija hizo algo horrible. Sí sabemos que le pegó una compañera. ¿Lo reconocen? ¿Un cuchillo? El cuchillo de la cocina. ¿Pero cómo llegó aquí? Bueno, veo que lo reconoce. Su hija lo usó para atacar a una compañera y le hirió en el brazo. ¿Pero cómo me está diciendo que mi hija usó ese cuchillo para pelear con una compañera? Sí. Su hija podría haber causado una desgracia mucho mayor. ¿Pero por qué trajiste ese cuchillo al colegio? ¿Tú te das cuenta de lo que hiciste? Bueno, desde ahora en adelante su hija ya no puede estar más en el colegio. Perdón, ¿qué, qué quiere decir con eso? Lo que escucharon. Ella no puede estar más en este establecimiento. Está expulsada. Si los apoderados de la niña que resultó afectada hacen una querella o hacen una denuncia, tienen que asumir las consecuencias. Perdón... No, no, no... No, 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 no. Sí, no, no, no... No, 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 no... ¡Gracias! Esta historia tan atípica como escalofriante Nos remonta a los momentos en que nace la protagonista Su nombre, Miguelina Podría parecer una exageración Pero desde que nació esta niña provocó una mirada adversa en su entorno Para sus padres su llegada a este mundo fue solo una anécdota Su madre la abandonó cuando ella tenía 15 días Y quedó entonces al cuidado de su padre Quien no tardó en hacer del castigo una conducta habitual Cuando Miguelina tenía 5 años Apareció de nuevo en casa su madre Por cierto, esta mujer que regresaba sin aviso y con intenciones de recuperar a la familia Era para la pequeña una verdadera extraña Sin embargo, su padre no tuvo argumentos para negar su intención Y como si nada hubiese sucedido La admitió sin reparos Así, Miguelina fue invisible para sus padres Ya, pero ¿por qué me tratáis así si yo te dije que no tomé tu billetera? ¿Y si no la tomaste tú, quién la tomó entonces? No sé, pues Pero al decir eso estáis diciendo que yo soy una ladrona y una mentirosa ¿O no? ¿Cuánta plata me hay sacado? La única vez que me he metido tu billetera ha sido porque tú me hayas dejado nada más ¿Acaso no te encontré el otro día sacándome una plata que tenía en el pantalón? Sí, pero ¿era porque tenía que lavarte los pantalones? ¿Puedo querer que los lavara con la billetera adentro? Eso lo decís porque te pillé con las manos en la masa Los pantalones estaban limpios ¿Sabes qué? Me aburre Voy a ir a dar una vuelta ¿Ahora te voy a mandar a cambiar? Vos no te vayas a mover de aquí, ¿me viste? ¿Todavía quieres salir? ¿Y tú crees que me vayas a asustar con eso? Me lo tiraste hueón Las riñas eran habituales entre esta pareja Pero apuntada con el cuchillo a la panza de su esposa embarazada Traspasó todos los límites Durante la enconada lucha este hombre Se autopropinó un corte en el estómago Y teniendo de testigo a su propia hija Se levantó un minuto más tarde Para curarse la herida Ese amanecer en el sur del campo chileno Fue distinto para esta adolescente Que en con tan solo 16 años Recién cumplidos Se sintió con el derecho de orientar su vida Sin consultarle a sus padres Miguelina cansada de odiosidades Violencia y maltratos Fue dejando atrás centenares de imágenes Que se anidaron para siempre en su mente Padres castigadores y violentos Almas blancas que brillan y que amenazan Soledad infinita Dolores eternos Invisibilidad permanente Este fue el terreno donde esta niña Intentó hacer volar sus sueños Pero lamentablemente nunca pudo elevarlos Ni siquiera un centímetro de la superficie Miguelina abandonó el colegio cursando el octavo año básico Y si bien quedó impactada con la violencia que vio a menudo en su hogar Hubo una suerte de contrasentido con el uso de los cuchillos Imagen que sin percatarse cargó en su mente por siempre Quizás lo más lógico era que estas experiencias Tan aberrantes y cruentas Se almacenaran como situaciones traumáticas Pero esta lógica está en las antípodas De lo que a ella le sucedió Miguelina en un hecho casi patético Simplemente bizarro Quedó con una fijación con los cuchillos Más que temor Ella considera instintivamente que esas armas La pueden liberar O salvar Más que perjudicar Hola ¿Te puedo ayudar en algo? Lo pregunto porque cada vez que salgo de la pega Te veo sentada acá mismo Me llamo Javier ¿Y tú? Miguelina Ah, qué bueno que me respondes Pensé que eras muda ¿Vives por acá? Por acá cerca, digo Sí, ¿por qué? Es que nunca antes te había visto Excepto estos últimos días Y siempre sentada aquí mismo ¿Estás esperando a alguien? Ando buscando trabajo ¿Trabajo? ¿Y en qué si se puede saber? De lo que sea Si querés yo puedo preguntar en mi trabajo Si es que hay una vacante Y te aviso Dame tu dirección Y mañana te cuento cómo me fue ¿A qué hora sales? A esta misma hora Acá voy a estar ¿Acá? Ya, pues acá nos encontramos Entonces Miguelina Me gusta tu nombre Chao Chao Javier Apenas salió de su trabajo El día siguiente Se dirigió al lugar Donde había conocido a Miguelina No pretendía encontrarla Ya que intuyó Que ella estaba escapando de algo Pero contrario a sus augurios Esta adolescente estaba allí Esperándola A la orilla del camino Ella también tenía sus dudas Respecto a su llegada De modo que el encuentro Tuvo mucho de virtuoso para ambos Él le contó de su oficio Como hombre de la construcción Y ella Omitió trazos de su pasado Acá vivo yo ¿Solo? Soy soltero Si eso es lo que quieres saber ¿En qué trabajas? Yo también le hago a todo Por ahora estoy en la construcción ¿Querés tomarte un café? Bueno ¿Y hace cuánto tiempo que llevé de acá? Hace como un año más o menos La invitación de este hombre Excede su curiosidad Intuye que debe tomar distancia Y tener precaución Y el hecho que viva solo Le da aún más Misterio a esta invitación Advierte en su inocencia Supina Que él Quiera hacerle algo Son momentos de nerviosismo Pero que como contrapartida También puede ser una amistad Que le otorguen más de algún beneficio A su aporreada aventura Por lo pronto No ativa gestos de violencia Ni menos una intención manifiesta De hacerle daño Me gustaría hacerte una propuesta ¿De trabajo? Quería ofrecerte que te vinieras a vivir conmigo ¿Aquí? ¿A esta casa? Sí Acá ¿Por qué me estás ofreciendo eso? Porque yo sé que tú lo necesitas ¿Por qué dices que yo lo necesito? O sea Me vienes recién conociendo Me estás invitando A quedarme aquí contigo ¿No es un poco apresurado? Mira, es algo que no serviría a los dos No te entiendo Yo ya llevo un tiempo solo Me gustaría tener una compañera Y tú me gustas ¿Y por qué eso sería bueno para mí según tú? Llevo unos días observándote Ayer, por ejemplo Me quedé en la plaza hasta que te fuiste Y te seguí para saber dónde vivías ¿Me seguiste? Y me di cuenta que te duermes Donde te encuentras la noche El acuerdo pactado entre Javier y Miguelina No tardó en tomar cuerpo y alma Y fue así como a los meses siguientes Ambos se ven enfrentados a la vorágine Que significa estar en medio de dar a luz A su primogénito En este acto tan natural y hasta mágico para los padres Se advierte que esta unión No está asentada en el amor Muy por el contrario Tiene su génesis En la necesidad de vivir juntos Por distintos intereses La inspiración en estos instantes La inspiración en estos instantes para Miguelina El acuerdo los ha convertido en una pareja Y las exigencias soterradas de Javier Son tener un varón Pero sintió como una estocada Cuando le confirmaron Que había sido padre De una mujer Al cabo de dos años Nuevamente Miguelina debió lidiar Con su condición de embarazada La noticia la había dejado deslizar Javier En su entorno laboral Como así también su deseo renovado Que esta vez La guagua fuera del sexo masculino Así que vayas el papá otra vez Sí De eso quería hablarte Yo saliendo de acá me voy directo al hospital ¿Estás nervioso? No, pues mucho la verdad Lo único que me importa es que sea hombrecito ¿No te gustaría una niñita? Sí, igual, pero... Me gustaría tener la parejita Oye, compa, ¿qué hora es? 4.20 Me tengo que ir, señores ¿En serio? Nos vemos mañana Que le vaya bien, hermano Nos vemos Que estén bien Don Javier ¿Cómo salió todo, doctora? Todo salió bien Ella está en la sala Una vez que la trasladen Va a poder recibir visita ¿Y el parto cómo estuvo? Tu guagua nació sin ningún problema ¿Y qué fue? Eres papá De una hermosa y sana niñita ¿Niñita? ¿Estás segura? Pero claro que estoy segura Yo la saqué Lo felicito Gracias Si quieres esperar A que hagan la pieza En unos 15 minutos Te vengo a buscar Para que la conozcas Bueno Sería un súper bonito detalle Si llegas con un regalo Acá afuerita venden Nos vemos pronto La noticia de una segunda hija No fue gratificante para Javier Y probablemente es el comienzo De una situación incómoda Para esta mujer Que va generando Un solapado rechazo en él Miguelina percibe Que la situación cambió Y que el acuerdo Que los unió Se transformó En una dependencia cabal De un marido Hacia su mujer Pero donde subyace Un dominio machista ¿Qué idea mía o estáis engordando otra vez? ¿Engordando? No creo Si no te he visto el espejo Bueno Y si así fuera ¿Cuál sería el problema? El problema es que te veía horrible No es necesario que se haya así conmigo Bueno Si no querés que te diga la verdad Entonces nos hablemos más No me molesta Que me digas la verdad Lo que me molesta Es que me criticáis por todo Lo que pasa es que tú Te ponés muy sensible siempre Eso es lo que tú querés ver de mí ¿No? Ayer te enojaste Porque te dije que eras chancletera ¿Acaso es mentira Que servís solamente Para tener niñita? ¿Ah? ¡Ay, hueona! Me enterraste un cuchillo Fue la pura punta La próxima vez Va a ser mucho más profundo La situación de esta pareja No cambió en los años siguientes Más bien Se agudizó Y la condición de madre Procreadora de Miguelina Llegó a término recién Cuando en el séptimo embarazo Dio a luz A un varón De aquello pasaron Muchos años Una vida Dirían muchos Hoy las fotografías Familiares De aquellos sintantes Revelan Cada momento Basado en estos testimonios Se podría comentar Que el criterio Y hasta el cariño E incluso el amor Emergió en esta pareja Para conseguir tamaños Resultados Ahora Miguelina Convertida en una mujer adulta Celebra el séptimo Cumpleaños De su retoño Ella se ha teñido El pelo rubio Y deja entrever Que el tiempo No ha pasado en vano Para ambos Miguelina ha tomado La decisión De trabajar Como asesora Del hogar Ciertamente la idea Es cooperar Con los gastos En su casa Pero el propósito real Es comenzar A tener Algo de independencia Y recuperar Su vida personal Sus hijas mayores Ya han hecho Su vida Fuera de casa Solo quedan Los tres menores De modo que Las preocupaciones Caseras Han disminuido Y le han permitido Buscar una actividad Remunerada Que le otorgue Un pasar más digno A su existencia En pocas palabras Miguelina quiere sentir Que está viva Que no es invisible Como hasta ahora Ella considera Que sucede En su entorno familiar Y sobre todo Invisible para su pareja Si bien la idea De sentirse importante Ha sido el motor De este cambio De actitud Esta mujer Pareció despertar De un largo sueño Las juntas en bares Con sus amigos Nuevos y antiguos Generó un descontrol Sin límites ¿Te parece bien Que llegue a esta hora? No estaba haciendo Nada malo Venís para saco Pete ¿Con quién andabes? Con una amiga Pero tenés que avisar Tú Ah, ese es el problema Te tengo que pedir Permiso para salir Eso es lo que te incomoda Tenés que avisar ¿O crees que yo estoy Pintado en esta casa? ¿Se te olvida Que el que trabaja Soy yo acá? ¿Ah? ¿Aló? Disculpe señora Margarita Que la llame Hasta ahora Es que Quería decirle Que tengo problemas De salud Y no voy a poder Ir a trabajar ¿Qué te pasó? Comí algo Que me hizo mal Y no pude dormir En toda la noche ¿Vendrás mañana Supongo? Sí Si me siento mejor Sí, sí Ok, ¿me avisas? Sí No se preocupe Señora Margarita Yo Yo la llamo Cualquier cosa ¿Ya? Ok Gracias Las golpizas Que Miguelina Comenzó a recibir De su pareja Fueron cada vez Más frecuentes Pero lejos De sentirse Intimidada Por ello Se sintió Más alentada De dejarse llevar Por el dulzor Encanto De personas Que le demostraban Cariño No recordaba Haber tenido Momentos De tanta libertad Ni menos De haber reído A sus anchas Miguelina Estaba sintiéndose feliz Sin remordimientos Placer que había Postergado Desde hace muchos años Estos Fueron de postergación Y sacrificio De bajar la cabeza En estas salidas Emergía la esencia De su natural conducta Se dejaban notar Sus carencias afectivas Y se vislumbraba Una personalidad Que nadie conocía Todo día En apariencia Para Miguelina Pero no era tal Su cambio Tenía instalado La idea De vivir Sin ningún control De sus acciones Ya que terminaba Literalmente borracha Y lo peor Era que alentada Por el alcohol Su personalidad Contestataria Recobraba abrigos Y se enfrentaba A Javier Temerariamente ¿Sabes Laura qué? ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? Ahora me puede decir Gorda Fea Me da lo mismo Lo que pensé Ya vení Borraste otra vez Sí Me tomo unos copetes Pero estoy muy Consciente De todo Si estuviera inconsciente Respetarías Y la casa Ahora te llenáis La boca Con la casa Disculpe Señora Casa Si la ofendí Si La ignoré Por decir Cosas feas Sobre usted ¿Sabían así? Y vos me respetáis A mí ¿Quién me has dado Vos a mí? Nada Solo me has usado Pa' tener hijo Nunca me has dado Ni una pizca Si de cariño Nunca una palabra De amor Pa' ti Solo he sido un objeto Y ahora Me pedí que tenga respeto Con la casa Sale mierda Sale mierda Miguelina ¿Me puedes hacer un café, por favor? Sí, señora Altiro Gracias Señora Margarita Disculpe ¿Tiene un minutito? Sí, dime Quería decirle No voy a poder seguir trabajando con usted ¿Cómo así? Sí A fin de mes Me retiro ¿Te vas a otra casa? No, no No se trata de eso Es por plata ¿Quieres que te suba el sueldo? No, no, señora Mire, yo tengo hijo Y me he dado cuenta Que lo estoy dejando muy solo Ellos me necesitan Y si no los atiendo Me van a dejar de lado ¿Me entiendes? Te entiendo Y me gusta tu trabajo Pero cada una sabe Donde le apeta el zapato Disculpe Está bien Miguelina se había liberado Del yugo de su pareja Pero sus hijos Comenzaron a sentir Sus descuidos maternos Lo más grave de su conducta Era que sin percatarse del todo Se había convertido En una adicta al alcohol Es peligroso sin duda Que Miguelina pierda El control total De sus acciones Ya que en este estado Afloran con provocativa violencia Sus verdaderos traumas Aquellos Que se han mantenido En cautiverio Por muchos años Y que al aflorar En estado de inconsciencia No respetan Ni reconocen La identidad De sus ocasionales Interlocutores Estos son los instantes Donde esta mujer Puede tornarse Tan O más peligrosa Que un artefacto explosivo Es el momento Donde no logra diferenciar A un amigo De una agresora Marcos El hijo menor De la familia Y el único varón Se ha convertido En el más crendón De su madre La quiere Y la cúbida No le gusta Que su padre Le pegue Ni tampoco le gusta Verla en mal estado Pero jamás La ofende Ni la critica Mamá 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 ¿Qué hora es? No sé Tengo hambre De qué tarde Tu papá Me cerró la puerta Ya Te preparo algo Al tiro Anda Ándate a jugar Un ratito Y ahí yo Te preparo algo Para coger Ya Así que no seguís trabajando ¿Y vos cómo supiste eso? Tu patrón Ha tratado de ubicarte Varias veces al celular Pero como está Y en condiciones Me llamó a mí No creo que ella Te haya comentado Nada de eso Sí No, no me comentó nada Pero dejó dicho Que tenía que cobrar El último mes Y firmar el finiquito No hay que ser adivino Para entender Que te echaron de la pega Oye, si no me echaron Yo renuncié Sí ¿Y se podría saber Por qué renunciaste? Yo prefiero no hablar de eso Claro Oye, sabes que yo soy tu marido Y tengo todo el derecho A saberlo Ahora resulta Que tus derechos Son los que valen Tú tenés derecho Y yo Yo no tengo Ni siquiera derecho A dormir en mi propia cama ¿Quién te creís, vos? ¿Quién te creís, vos? Hola Hola ¿Estás sola? Sí Tu papá no ha llegado todavía ¿En qué andas? ¿Tomaste once? Sí ¿Pasa? ¿Quería hablar contigo? ¿Conmigo? ¿Y de qué? De ustedes La relación suya Con mi papá ¿Qué pasa ¿Qué pasa con tu papá? Ah, no me diga Que te mandó a hablar conmigo No, no, no Él no sabe nada de esto Solo Solo quería decirle Que él es un hombre bueno Y trabajador No entiendo ¿Por qué? ¿A dónde va tu comentario? Ay, mamá Bien sabe que se le ha estado pasando la mano con él ¿No le parece que Ha estado abusando demasiado? Pero Mariela ¿De qué abuso estáis hablando? Oye ¿Acaso no te has dado cuenta Que él me golpea a mí? ¿Y acaso usted no se da cuenta Que si él le levanta la mano Es porque usted también siempre Le anda buscando la pelea? No No, tú estáis hablando tontería ¿Sabes qué? Voy a que renunciara a mi trabajo Porque me haga vergüenza Llegar toda moreteada Y me decís que yo Ando buscando pelea Pero mamá Mire Sale sin decirle nada Llega la hora que se le antoja Y más encima Llega ebria Y le busca la pelea al tiro Porque eso lo sabemos todos Es cierto que mi papá le levanta la mano Y no debería Pero ¿Quiere que le diga la verdad? Usted tampoco colabora mucho No, yo no te voy a aguantar Está bien que queráis mucho a tu papá Pero me tenéis que respetar ¿O acaso si te olvidas que soy tu padre? Tú no me vayas a venir a decir Lo que puedo o no puedo hacer En mi propia casa ¿De qué aclaro? No, yo no me vayas a venir a irme 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 a Mariela, la hija mayor de Miguelina como el resto de sus hermanas Tienen más acercamiento hacia su padre que hacia ella Y todas advierten que el camino que ha elegido puede provocar una verdadera tragedia en casa Por eso ahora esta joven, sabedora de la extraña amistad que su madre tiene con los cuchillos Está ahora sacándolos en cierto modo de circulación Miguelina está evidentemente alterada Y por lógica, sus dardos siempre serán lanzados hacia la persona que más la cuestiona Hacia su pareja Es bien patético saber que una persona adulta Que no es un asaltante, ni delincuente, ni menos criminal Tenga esta especial costumbre de buscar un cuchillo cada vez que desea amenazar a alguien Se cobija en ellos Se siente más segura cuando los empuña Y desde luego en ciertas ocasiones ha demostrado incluso que puede accionarlos Miguelina Niños Niños Papá, estuve en casa con mi mamá Ella salió y dijo que no sabía a qué hora iba a llegar Te esperé, pero no llegaste Se me hizo tarde Te esperé, pero no llegaste ¿Quién es? ¿Qué más va a hacer? Soy yo ¿Qué querías? ¿A qué trancar en la puerta? Déjame pasar Ya te pusiste a tomar de nuevo Ya quiero entrar ¿Sabes qué? Para, para No estoy dispuesto a dormir con una burrata ¿Me escuchaste? Ándate aquí, mierda Ok Ok Yo creo que no estás bien Te estás haciendo daño a ti misma Si yo estoy consciente Estoy tomando demasiado Mucho Pero no puedo dejarlo Mira Yo sé que Es duro lo que te voy a decir Pero yo creo que este último tiempo Te has convertido en una alcohólica Yo no puedo dejarlo ¿Y has hablado con tu esposo? No, si él es un extraño para mí Yo no significo nada para él, nada No Yo creo que esas son cosas que tú te inventas ¿Cómo va a ser un extraño Si tienen una familia junto? Mira Yo nunca le he contado esto a nadie Pero lo nuestro con el Javier Siempre fue un mero acuerdo Nada más ¿Cómo? No No, no, no te entiendo Cuando yo me fui De mi casa Tenía 16 años Y él me conoció En la calle Cuando me invitó a vivir con él Yo no tenía nada Entonces Él me salvó la vida Ya Ya, pues entonces Un buen hombre Eso mismo creía yo al principio Pero no Él lo único que quería era tener un hijo Y me usó Entonces Fueron seis Porque primero Vinieron cinco mujeres Y me siguió usando Hasta que consiguió tener el hijo varón ¿Pero cómo? ¿Es cierto lo que me estás contando? Él nunca ha sido cariñoso conmigo Nunca me ha hecho un regalo Menos de esperar Leerle una palabra de amor París Nunca sea nada más Que Que un objeto Ya Tranquila ¿Qué hora es que todavía la mamá no llega? Ay, así lo hace todos los días Seguramente va a andar con su grupo de amigos Yo nunca la había visto tomar tanto Para mí que está lista el alcohol ¿Tú creí? Sí Pasan discutiendo Ya no conversan Se ladran La Paula me dijo el otro día Que el papá no la aguanta mucho Y que le pega Nada hacía presagiar Que el maltrato sería el punto De discordia esta noche Toda la familia se ha reunido para compartir Y la única ausente Es Miguelina Pero todos ellos ignoran Que esta mujer Se convertirá En la verdadera Protagonista De lo que va a acontecer En esta casa Ay, ¿sabía algo de eso? Que le pega Sí Ay, es que hay que tener demasiado aguante Para soportarla A veces pienso como si se lo buscara No diga y eso La mamá siempre ha tenido su carácter Pero lo que le está pasando Yo creo que tiene más que ver Con una depresión Que con otra cosa No sé Ya, vamos Mari, ¿estás llamándole a Antonio? ¿Qué quería? Dijo que te iba a venir a buscar Para que lo esperara Ay, qué bueno Vamos a poder quedar hasta más tarde entonces Dijo que venía en camino Sí Oye, Pancha ¿Le puede echar una mirita a los niños? A ver si están durmiendo Ya Y si están despiertos Pregúntale qué quieren comer ¿Cómo? ¿No han comido todavía? Ay, la Miguelina Salió y no le dejó nada preparado Come un poco Pásalo y simo Gracias Debe ser el Antonio Yo le hablo Hola, amor Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ah, tienen para rato por lo que veo Tómate una chela Están heladitas ¿No lo sabían? Te vengo más temprano Se quedaron dormidos Ah, gracias hija Hola Antonio, ¿cómo está ahí? Hola Hola, ¿a quién me tienen? Me obligan a andarme a tomar En la cocina hay agua mineral Por si querís Te traigo una No, no te molestís Voy a hacer un esfuerzo Salud Oye, ¿todo esto y tu mamá? Debe estar por llegar Yo me voy luego por si acaso No quiero que se me haga tarde ¿Cómo están, Antonio? Bien, bien La pega Harta pega Harta pegadura ¿Usted? Bien Oye, ¿cómo es algo? Sí, los pancitos Les alofrán La madrugada del domingo 16 de julio del año 2017 La ciudad dejaba entrever el incipiente movimiento laboral Miguelina llegó a casa al amanecer Venía muy pasada de copas Al punto que le costó reconocer su casa y aproximarse a ella Lo que acontece a partir de este instante Se podría decir que fue una comedia criminal O literalmente una tragedia Su presencia en casa Es el detonante de un hecho que podría haberse postergado Pero difícilmente evitado ¿Y vos qué mierda estáis siendo acá? ¿No oyes que estoy aquí durmiendo, señora? ¿Qué estáis haciendo en mi casa, te digo? Mi papá dijo que nos quedáramos ¿Cuál es el problema? El problema es él Quiero que se vaya Ya, partiste Leántate Ya, ¿qué onda? Oye, esta señora está borracha Quiero que te vaya ahí ¡Fuera! Vaya a joder, otro lado mejor Miguelina se sintió pasada a llevar en su propio hogar Y ante tal desagravio Fue en busca de Javier para que la ayudara a poner orden en casa Tenía la loca figura en su mente que él podría defenderla Javier ¿Qué pasa? Javier, Javier, este hueón no se quiere ir No hueís, pudo Ya, pues, leántate Antonio ¿Qué? Es mejor que me esperes afuera un rato ¿Estás hablando en serio? Sí, es que mi mamá se pone hueona cuando le da con alguien, pudo No es lo mismo, si yo no la pesco Además, está toda borracha Por lo mismo Es mejor que no te vea Si no se va a poner a gritar y va a despertar a todos Yo te llamo luego, ¿ya? Ante la negativa O mejor dicho, la agulia con que la trató Javier Bajó con la decisión de ir a la cocina para buscar un cuchillo Y aferrarse a él como si fuera su guardián Ignoraba, por cierto, que su hija los había escondido Pero veía como presintiendo una conducta de este tenor Hace tiempo había tomado la precaución de guardar uno en un sitio seguro ¿Y dónde está? Mamá, ya se fue ¿Por qué no te calvas mejor y te vas a acostar? No me vengáis a decir lo que tengo que hacer en mi casa ¿Por qué andas ahí con ese cuchillo? ¿Ya dónde escondiste a ese hueón? Ya, mamá, estoy chara a tener que estar aguantando tus locuras ¿Por qué no te vas a acostar mejor y dejáis de huevear? Pásame ese cuchillo ¡Ay, mi mierda! ¡Me cortaste! ¿Qué pasó? ¡Ay, tu chaval! ¿Qué mierda pasó aquí? Mi mamá me cortó, pero está todo bien, tranquilo ¿Cómo es posible que llegue haciendo escándalo y me encima borracho? Está en mi casa y aquí hago lo que yo quiero, ¿ya? Suelta el cuchillo, mi amor Suelta el cuchillo, suelta el cuchillo, suelta el cuchillo, suelta la mierda Suelta el cuchillo, mi amor ¡Esta es mi casa, mierda! Javier por instinto se fue tambaleando hasta la cocina en afán de buscar un paño para evitar el sangramiento. Fueron momentos dramáticos. Miguel y Nepal les mudecieron. Javier cayó agónico al suelo y allí esperó la muerte. ¡No! ¡Por favor! ¡Perdóname! ¡No quise hacerlo, por favor! ¡Perdóname! Esta mujer, a pesar de estar inspirada por el exceso de alcohol, comprendió ahí mismo el daño que había causado. Y creyendo que Javier aún se encontraba con signos vitales, le imploró con un llanto desgarrador lo imposible que la escuchara. Antonio se conectó a la brevedad con carabineros, dando cuenta de lo sucedido en este amanecer oscuro. La situación fue violenta y desgarradora e inundó de llanto el entorno. El espectáculo es de una tristeza desoladora. Vigelina, absolutamente imbuida en su arrepentimiento inmediato, no cesaba con su lamento estéril. Era sobrecogedor apreciar a la familia dividida entre el dolor por lo sucedido y la desidia hacia la autora de esta muerte anunciada. Arto, arto, grino, no, 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 no. ¡No! 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 La llegada de carabineros permitió poner orden al suceso, aunque de igual modo debieron sacar a Miguelina que cobijó su desesperanza junto al cuerpo inerte de este hombre. Sin duda, la génesis de este desenlace comenzó exactamente aquel día, aquel día donde Miguelina y Javier se unieron al fragor del desamor. Miguelina Espinosa tiene en la actualidad 48 años y cumple su condena en el centro penal de Puerto Montt. Desde luego su vida tras las rejas la tiene confinada a la soledad y aún recordando el dolor de sentir el odio de la mayoría de sus hijas. Esta mujer hoy ha decidido exponer a la opinión pública el drama que ha cargado por años en su alma y nos ha permitido ser testigos de esta inédita conversación donde develará lo que desde su particular punto de vista fue lo que ocurrió aquella madrugada de domingo en su casa. Miguelina, esta historia es angustiante, estremecedora. Solo me gustaría preguntarte para iniciar esta conversación si te has casado enamorada de Javier. Nunca me casé. ¿Pero te has unido a él como si fuera un matrimonio por amor? Sí, fueron 27 años. ¿Lo amabas? Me acostumbré a él de los 16 años. Entiendo que acostumbrarse es no amarlo necesariamente. Es como se dice, una perrita busca calor y me aceptó. ¿Cómo me aceptó? Él en su casa que arrendaba. ¿Cuánto tiempo por lo leal? La nada misma. Cuando uno se enamora quiere casarse al día siguiente. No. Este no fue el caso. No. Tú tempranamente abandonaste tu casa. ¿Qué esperabas de la vida? Que alguien te acogiera, que se haga cargo de ti. Sí. Sí, tiene razón. Así fue. Y si la relación de ustedes dos fue siempre tan... angustiosa, tan áspera, ¿por qué decidieron tener tantos hijos? Una que ningún método me aguantaba. Y los métodos que me daban eran pastillas. Y yo soy tan olvidadiza que no tomaba la pastilla. ¿Estos siete bebés los has tenido en qué cantidad de tiempo? Cada casi tres años. ¿Primero eran seis mujeres? Después vino mi hombre. ¿En qué trabajaba Javier? Él primero empezó trabajando de lo más bajo que hay. O sea, haciendo cunetas en casas, en casas particulares. Después subió a rango de ser albañil. Y ahí con que él empezó a ser albañil, no pudimos parar. ¿En qué etapa de tu vida comienza la violencia en tu hogar? Yo tenía 16 años cuando él me pegó. Y yo pensaba que eso era normal, que te peguen. ¿Y por qué piensas que podría ser normal que te peguen? Sí, mi papá lo dejó a los cuatro años. Pero de los dos a tres años tengo recuerdos que le pegaba a mi mamá la jabota. ¿Y tú piensas que esas imágenes de niñez de alguna manera se proyectaron en la vida familiar que has tenido con Javier? Sí, algo así. ¿Y a ti quién te pegaba? Mi mamá. ¿Tu mamá te pegaba? ¿Por qué crees tú que lo hacía? Yo creo que... a mí nadie me quería. Yo creo que me hubiesen adoptado mejor. Y me hubiesen dado por ahí nomás. ¿Nunca le dijiste a tu mamá que no había sido querido por ella? Yo no estaba mucho. De hecho, mi hija igual le decían tú no querías a mi mamá. Yo después ya me fui a... de eso me fui con mi abuela, que ella era como mi mamá. Jamás me pegó, jamás. Y después cuando murió fue un desorden, como un desorden hormonal. Fue como... nada me importaba. ¿Cuándo murió la abuela o la mamá? La mamá de mi mamá, mi abuela. Murió, yo cambié. Cambié a ser mala. Mala, ¿cómo así? Mala porque ya buscaba peleas y aprendí a defenderme. Yo al aprender a defenderme, yo andaba peleando. Y después, ahora no hace mucho, el 27 de la mañana, el año pasado, murió mi papá y fue como... ¿Con qué? No me importa. ¿Te has sentido desahogada? ¿Eso me quieres decir? ¿Más tranquila? O sea, me da lo mismo. Está lo mismo. Está vivo, está muerto. Los recuerdos con tu mamá no son gratos tampoco. Lo que pasa es que ella nunca me dijo, hija, te amo. ¿Y eso era importante para ti? Duele. Me duele. Me duele mucho porque... necesito mucho. Más acá en este lugar. Y entonces, te has casado y has recibido la misma medicina, por decirlo de algún modo. Sí, pero con él después ya me empecé a defender. ¿Y cómo comienzan las primeras peleas con tu pareja, Miguelina? Cuando me pegó. Me pegó, me partió el labio. ¿Por qué? Porque fue que no tenía comida. O sea, todavía no había hecho la comida. ¿Hubo algún instante en que tú dijiste este no es el hombre que yo quiero y lo mejor es que me vaya? Yo no sabía qué hacer porque él me decía... Bueno, él me decía Hanna. Él me decía, Hanna, tú sin mí no eres nadie. No vaya a ser nada. Miguelina, ¿el nacimiento de tus hijos fue de alguna manera planificado? No hacía nada. ¿Y no había fiesta de autismo, alegría por este nuevo niño o niña en este caso? No. ¿No había alegría en el hogar porque llegaba a un nuevo ser? No. No. ¿Y acaso Javier no fue un buen padre? Yo siempre dije que las mujeres siempre se guiaban a los papás. Sí. Se encariñaban más con los papás y era así. Mi hija, su papá era todo. Y yo sola. ¿Y cómo se puede entender eso, Miguelina, de que Javier, que es considerado un buen padre, golpea a su esposa y sus hijas no hagan nada? Porque ella lo amaba. No tenían un pedestal. Yo digo que Javi no fue un mal papá. Siempre le tenía sus cosas, compraba las cosas. Incluso, no sé cómo lo va a tomar usted, pero me hubiese gustado tener un papá así como él. ¿Y ahí comienzas a beber? A tener resentimiento, a pensar que cómo me pegaba. Era como que yo tenía que pegarle. Yo decía a mí, no, ningún hombre me va a volver a pegar, nunca, ningún hombre me va a volver a tocar. Pero para eso has tenido que beber, has tenido que embriagarte. para tomar valentía y defenderte. Sí. ¿Sí? Y pensar incluso en que va a llegar al momento en que si sigue lo voy a matar. No, no con esa mente. Porque si él, porque si yo lo hubiese querido matar, lo hubiese matado cuando yo tenía 16 años, no voy a esperar a que tengamos 27 años de matrimonio y siete hijos. Sin embargo, hubo un instante que en estas peleas hogareñas has tomado un cuchillo y se lo has enterrado en el brazo. cuando me pegó. Me pegó y es que siempre iba la cara, o sea, me tapaba el ojo y yo defenderme, yo me defendía, sí lo apuñaleaba. ¿Qué significado tiene el alcohol para ti? ¿Una forma de escape, por ejemplo? Sí, prácticamente sí, hoy día, por ejemplo, desde ahora ya, yo trabajaba, ganaba bien, compraba todas mis cosas y yo le decía a la chica voy a tomar una cerveza, pero ya no era una, eran dos, eran tres. Tú siempre has tenido esta idea de que tienes que defenderte en las peleas que tienes con Javier, vas fraguando este concepto y planificas quitarle de la vida? No. Porque hay un momento que tú le pegas con un cuchillo, lo hieres, ¿por qué lo haces? Ya, pero esa vez fue cuando yo salí ese día. ¿Y por qué le has pegado entonces con el cuchillo? Porque eso es ya... Allá voy. Y yo no me acuerdo dónde saqué el cuchillo, no sé si fue del sillón o de acá y le mandé uno, uno, pero fue certero. ¿Dónde? En el cuello. ¿El cuello? En el cuello. Y después así como... ¿Qué hice? O sea, fui ahí donde él estaba, lo abracé y le dije perdón, yo no lo quería hacer, no, no fue mi intención, no lo quería matar, no era para eso y ya mi hija llaman a los carabineros. Mi hija me decía maldita, ojalá que tú fueras. Yo la entendía porque no le maté, no maté a un perro, maté a su papá. Y... y prácticamente a mí nadie me defendió. ¿Todas tus hijas en tu contra? Todas. ¿Incluyendo al menor? No, él me mandó una carta diciéndome que que mi papá ya se fue al cielo y yo te tengo a ti y yo ya lo había perdido. Miguelina, ¿qué es lo justo y lo injusto en esta historia? Lo justo para mí fue que fui tan mujer para pedirle perdón a todos los que estaban ahí. ¿A quiénes? Mis hijas. A Javi. A la familia de él. ¿Murió? ¿Él murió de ipso facto en el momento? ¿Murió? No. ¿No qué? Estaba en mis brazos. Y para mí eso queda, 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 ¿Estaban los brazos agonizando? No. Ya estaba muerto. Y yo los brazos lo aprieto y ahí quiero yo todo con sangre. Pero no lo soltaba hasta que llegaron los carabineros me dijeron que me pare y me salga de ahí. Miguelina, ¿de qué exactamente tú te arrepientes en estos momentos? De todo. ¿De todo? De perder mi familia, de no estar con ellos. pero yo aquí estoy muerta en vida y Javi, donde esté, que me perdone, que me perdone, porque nunca lo quiso hacer jamás. le pido perdón de rodillas a mis hijas y a la familia. Cuando has ido al psiquiátrico, ¿cuál es el diagnóstico que has tenido, Miguelina? Depresión severa. Depresión severa. Supuestamente tenía depresión severa, psicótica y me hicieron muchos exámenes. ¿Tú nunca tuviste conciencia del dolor que significa estar aquí, de haber perdido la familia, de haber matado a tu esposo? Aquí da angustia. Tengo desesperación. Quiero salir a estar con mi familia. Quiero ver que será mi nieto. Y arrepentía estoy, pero se lo digo de rodillas. ¿es posible que uno en un lugar como este pueda anidar algunos sueños? ¿Tú, por ejemplo, qué sueños tienes aquí? Mi sueño es estar con mi familia y mis nietos. Verlo crecer. Incluso yo le dije a una de mis hijas, un día que yo salga tú tienes un bebé y yo lo crío. ¿Hay algún instante, Miguelina, que te has sentado en la cama y has pensado dónde estuvo el error de tu vida? ¿Qué es lo que querés cambiar? ¿Qué es lo que hubieses cambiado? Aquí a nosotros le dan un medicamento que ese medicamento a mí me hace súper bien. Es una pastillita chiquitita, pero ando bien. Ando como que bien, 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 así como estamos conversando los dos. pero yo si yo hubiese tenido ayuda afuera, yo no iba a estar acá. Muchas gracias, Miguelina. Gracias a usted. Miguelina Espinosa Ollarzo fue condenada en octubre del 2018 a 20 años de prisión por el delito de parricidio. Saldrá libre el año 2037 cuando tenga 64 años de edad. de parricidio. 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 De parricidio.